No entiendo por qué no me crees, mamá. Estoy segura de que algo está pasando entre Ibeca y Valley Bay. No quiero oír más sobre este tema. No debes interferir en las cosas de adultos. Pero, mamá... ¿No has oído lo que dije? Vete de aquí. No sé qué le haces a este niño para que llore todo el tiempo. No hice nada, Sultana. No sé lo que le sucede. ¿Qué te molesta, cariño? ¿Por qué lloras? ¿No te dije que cuidases mucho de él? ¿Qué le pasó? Estoy todo el tiempo con él. Nunca lo dejo solo, tal como me ordenó Su Majestad. Le cambio los pañales y lo alimento. Pero llora cuando intento hacerlo dormir. Y deja de llorar cuando lo tomo en brazos. ¿Llora sin razón? Quizás se cayó. ¿Y siente dolor? Le juro por ala que no ha sucedido nada. Pero algo no es normal. Ve y trae a la doctora ahora. ¿No puedes actuar sola? Madre, ¿por qué llora de esa forma? Para mí le duele algo. No se preocupen. El doctor lo regresará. Amor mío, cariño mío, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Está enfermo? No le sucede nada, Sultana. Deja de llorar cuando lo tenemos en brazos. Y llora cuando lo acostamos. Sultana, esto sucede siempre con los bebés cuando les duele el estómago. Le daré una medicación. Intente que duerma apoyado sobre su espalda. Veremos si la medicina lo ayuda esta noche. Y regresaré mañana a revisarlo. Dígame qué le pasará a mi hijo. No desespere. Va a mejorarse. Gracias, Ana. Cuídanos. ¿Están rezando por su hermano? Que Allah siempre los mantenga unidos. No está mejor, ¿no? No se preocupen. Su hermano va a mejorarse. Vamos. Es hora de ir a la cama. Ven aquí, cariño. Ven aquí. Aquí estoy. Shh. El auspicio. ¿Ya sabemos quién está detrás? No, su majestad. Pero el enemigo crece rápidamente cada día más y más. Sé paciente, Ibrahim. Sin duda ya dará la cara. Su majestad. Yo seré Fendi, está aquí. Que entre. Vali Bey. La princesa Ibeki viajará mañana a su casa. Quiero que la acompañes, así que prepárate. Como ordene. Su majestad. Acércate ya ser Fendi. Vali Bey es todo. Puedes irte. ¿Puedes irte? Vine por el príncipe, su majestad. ¿Ya tomó una decisión? No. No quiero que amarren a mi hijo a eso. ¿Cómo puede ser? Es pequeño. No lo va a resistir. Estoy segura de eso. Entiendo, Sultana. Pero ya seré Fendi dijo que no existe otra terapia. Sultana. Recemos por él. Y se recuperará. No hay que perder la esperanza. La señorita Nisa es buena con esas cosas. Quizás sírva de algo. ¿Qué están esperando? Tenle lo que desee. Tráiganla hoy mismo. Para que salve a mi hijo. Mi hijo, no llores. Tu madre está aquí. Está bien. Está bien. Su majestad. Hablé con Yacir Efendi. Mañana comenzará la terapia. Antes prefiero morir. Es un bebé. ¿Cómo puede permitir eso? Yo tampoco estoy tranquilo. Pero no tenemos alternativa, Kurran. Suleiman. Esperemos un poco. No nos apresuremos. Quizás se recupere. No lo arrojemos al fuego. Nosotros mismos, por favor. Ya tomé la decisión. Él no mantendrá con nosotros. Él no mantendrá con nosotros. momento. ¿Entonces? ¿Qué descubrió? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi hijo? Está muy mal El príncipe seguirá sufriendo sin importar lo que haga, sultana Permanecerá así Y sufrirá esta enfermedad por el resto de su vida Todas las puertas se cierran en la cara de este niño Pobre este niño Parece llevar pecados muy graves Es por eso que sufre tanto dolor Un niño de esta edad no puede cometer pecados No son sus pecados, sultana El príncipe continuará sufriendo Porque un miembro de su familia ha pecado Lo sabía ¿Ellas te enviaron? ¿La madre sultana? ¿Y Maidebrán? Dime quién te envió Pero solo vine porque usted me necesitaba, sultana Vete Llévensela ahora, vamos ¡Vamos! Amor mío Cariño No te preocupes ¡Atención! ¡Su majestad, el sultán Suleiman! Papá ¿Viniste para llevarte a mi hermano? Nunca te llevarás a mi hermano Yo iré con él No se preocupen Su hermano regresará sano y salvo y sin dolor Lo llevaré para que lo traten Primero, padre, debes jurarlo Y luego te lo llevarás ¿No dejarás que sufra? Selim No te preocupes por tu hermano Se recuperará y volverá pronto ¿Por qué está tan seguro, su majestad? ¿Qué tal si no regresa? ¿Qué haremos? ¿Daye? No 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 se lo llevarán Por favor, Suleiman Permita que se quede Es demasiado joven para soportar esto Hurrem Debemos hacer lo posible Por ayudar a nuestro hijo Confía en lo que hago Pronto estará contigo Se sentirá mucho mejor Dámelo En el minor En el notorio Segundo Dis soup En el La 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 Su Majestad. Su Majestad. Tranquilo, ya no llores, hijo mío. Cálmate. Cálmate. No tienes nada que tener, pequeño. 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 Su Majestad, ¿está bien? Por favor, salgamos un momento, Su Majestad. No saldremos. Amor mío, mi pequeño bebé. Lo pongo en tus manos, Salah, protégelo. Hurrem, debes ser fuerte. No asustes a tus hijos que están aquí. Esma, lleva a los niños adentro. Quiero quedarme con mi mamá. Atención, Su Majestad, el Sultán Suleiman. Su Majestad, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Dónde está ahora? No te preocupes, Hurrem. Tu hijo está bien. Yacere Fendi dijo que debe permanecer ahí. Y él pasará la noche con él. Alabado sea, Alá. Su Majestad, quiero verlo ahora. Aún no puedes verlo. Deja que descanse y lo verás por la tarde. Hijo mío, mi hermoso bebé. No te preocupes, te recuperarás. Nunca te dejaré. Hurrem, debes descansar. Vuelve a tus aposentos. No. No puedo dejar a mi hijo solo. Por favor, permítame permanecer aquí. ¿Por qué duerme todo el tiempo? ¿Por qué no despierta? Dijo que lo habían curado. Dijo que estaba bien. Sufrió mucho con el procedimiento. Necesita tiempo para despertar. No. Espero que se recupere. Hijo mío, mi hermoso bebé. No te preocupes, te recuperarás. Nunca te dejaré. Hurrem, debes descansar. Vuelve a tus aposentos. No. No puedo dejar a mi hijo solo. Por favor, permítame permanecer aquí. No. ¿Por qué duerme todo el tiempo? ¿Por qué no despierta? Dijo que lo habían curado. Dijo que estaba bien. Sufrió mucho con el procedimiento. Necesita tiempo para despertar. No. Espero que se recupere. Niños. ¿Está durmiendo? Sí. ¿Estará bien, verdad? ¿Por qué no llora como antes? Extraño su voz. No se preocupen. Estará bien. Su hermano volverá a ser como antes. No respira, madre. ¿Qué sucede? No respira, madre. No, no, amor mío. Respira, por favor, vamos. ¿Por qué no respiras? ¡Ayuda! ¡Alá, ayúdame! Por favor, ayuden a mi hijo. Hurrem. Tranquilos, el niño aún vive. Alabado sea, Allah. Amén. niedves. ¡Suscríbete! 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 Su Majestad, vine a ver a mi hermano menor ¡Papá! ¡Papá! Sé justo ¡Papá! ¡Guardias, vengan! ¡El sultán!